Bienvenidos a la semana 1 del módulo de Marketing y Gestión Comercial. En este módulo revisaremos conceptos sobre la estrategia de producto, presupuestos e indicadores de desempeño. La estrategia de marketing o la estrategia de producto está orientada a poder definir cuáles son esas acciones o esas tácticas que van a permitir posicionar nuestro producto o nuestro servicio en la mente de nuestro cliente. Lo más importante de todo es que necesitamos lograr el cambio de comportamiento de nuestro potencial cliente para que esté dispuesto a adoptar o adquirir el producto o servicio que queremos lanzar al mercado. Es tradicional ver que el marketing mix se compone de cuatro componentes importantes. El producto que vamos a lanzar, el precio al que lo vamos a lanzar, el mercado o la plaza donde lo vamos a lanzar y la estrategia de promoción que vamos a utilizar. Producto, precio, plaza y promoción son las cuatro P's del mix del marketing. Cuando diseñamos el plan de producto y establecemos cuáles son las actividades que van a ser parte de la estrategia que hemos diseñado, es decir, cuáles son las tácticas que vamos a llevar a cabo, es importante definir el presupuesto. Este presupuesto contiene los costos en los que vamos a incurrir para poder lanzar el producto al cliente y estos costos quedan graficados en una estructura que se llama el P&L. Asimismo, vamos a graficar cuáles son los ingresos que vamos a tener producto de las ventas. Entonces, cuando uno traslada a una matriz de presupuesto, el pronóstico de ventas y a la vez establece los costos asociados a las ventas, tenemos el presupuesto del producto también conocido como P&L. Otro de los puntos claves en el desarrollo de la estrategia de producto o de la estrategia de marketing es constituir un dashboard o matriz de indicadores de desempeño que nos permita medir si estamos siendo eficientes o no con la implementación de la estrategia que hemos acordado. Así, un ejemplo de los indicadores que queremos medir puede ser el porcentaje de adopción al mercado que se está logrando en un determinado periodo de tiempo. Así también los indicadores de venta, de posicionamiento en el mercado, de market share o también el porcentaje de nuevos clientes o acuerdos que logremos de acuerdo a la estrategia que hemos planteado para el producto. Es importante que nos planteemos cuáles consideras que son los factores críticos de éxito en la estrategia de marketing del proyecto o negocio en salud que estás diseñando a lo largo de este curso. Cuáles son esos factores que consideras claves para que el producto o el servicio sea exitoso en su lanzamiento al mercado. Las principales conclusiones de este módulo se basan en que la estrategia de producto radica en el análisis correcto del mercado, así como en el entendimiento de las necesidades de los clientes y las tácticas orientadas al posicionamiento del producto o al cambio del comportamiento del consumidor. Asimismo hemos revisado que los presupuestos de producto o los presupuestos de marketing afectan directamente el P&L del producto, la rentabilidad del producto. Así también un plan de producto necesita involucrar indicadores de éxito continuos que nos permitan medir a lo largo del proceso de implementación o de ejecución la eficacia de las tácticas que estamos implementando. Gracias por ver el video.